Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional del Mundo? Bienvenidos a la información más importante antes de las últimas horas a toda la gente que nos sigue en Latinoamérica, a toda la gente que nos sigue en Norteamérica y también en el continente europeo. Aquí están las informaciones más importantes de las cuales vamos a hablar en este video informativo. Notas de Última Hora. Aviones rusos y chinos desafiaron a Corea del Sur al ingresar presuntamente en su zona de identificación aérea y un bombardero ruso Tu-95 aterrizó por primera vez en toda la historia de las relaciones entre China y Rusia a una base aérea del gigante asiático. Mucha atención porque la OTAN en las últimas horas se ha referido a que si ve o no a China como un adversario. Les tengo detalles de lo que ha dicho el director de la OTAN en las últimas horas. Unión Europea está pidiendo confiscar o congelar activos o quedarse con el dinero de Rusia para la reconstrucción de Ucrania. Esta y muchas informaciones más en este nuevo video informativo para hoy. Los invitamos a que se queden y gracias por su audiencia. La noticia del día. Saludos amigos de nuestro canal. Escuchen bien lo que está pasando en las últimas horas. Está que se prende la mecha entre Corea del Sur y China. Al parecer como que lo que sucedió en los comicios ha bajado la guardia entre China y Taiwán. Y ahora están apuntando a acrecentar las tensiones con Corea del Sur que es aliado de Estados Unidos. Pero los pongo en contexto de lo que ha pasado en las últimas horas que Corea del Sur está acusando a China por una presunta violación del espacio aéreo de Corea del Sur. Tras la irrupción de seis casas de la Fuerza Aeroespacial de Rusia en la zona de identificación del país que estamos mencionando. El país que es aliado de Estados Unidos. Según las informaciones que se está manejando por medio de informes chinos. Se habla que son seis casas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y dos casas de la Fuerza Aeroespacial de China que iban conjuntamente realizando estas maniobras cerca de la zona de identificación aérea. Esta acción ha causado asombro y a su vez revuelo en Corea del Sur. Lo que ha sido catalogado como una maniobra peligrosa y muy grave que ha dejado las relaciones bastante complicadas entre Seúl y Beijing. Aunque dicen desde Corea del Sur que nunca fueron advertidos del vuelo de los casas de Rusia y de China en esta zona. Desde la Federación de Rusia dicen que la zona de identificación que fue establecida por Seúl. La que están llamando la zona de identificación estaría dentro de las normas internacionales y según la Federación no han violado ningún espacio aéreo del país que se ha quejado de la acción o de la maniobra de los casas de combate rusos. Hasta el momento no se ha entregado un parte sobre los propósitos de la misión aérea de las aeronaves de combate rusas y chinas en esta zona. Aunque desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que estas misiones ya habían sido planificadas con anterioridad con sus homólogos chinos que responden a acuerdos de cooperación entre China y el Kremlin como los conocidos pactos de amistad. Según medios eslavos dicen que la duración de los vuelos de los portamisiles estratégicos rusos fueron aproximadamente de 8 horas. Reza el comunicado detallando que fueron casas Su-35, se está hablando de Su-34 y Su-30 de las fuerzas aeroespaciales rusas que escoltaron al grupo aéreo de los casas chinos. Asimismo están diciendo que fue en ciertas etapas de la ruta. Los bombarderos también estuvieron acompañando a los casas de estos estados extranjeros. Como lo decimos desde el Kremlin, indicó que esto es la primera vez que en el transcurso de un patrullaje aéreo, hay patrullajes conjuntos entre China y Rusia y efectivamente bombarderos también aterrizaron en un aeródromo del gigante asiático, mientras que las aeronavecinas lo hicieron en un aeródromo ruso. Reza el comunicado que está emitiendo el Ministerio de la Defensa de Rusia. El organismo también hizo hincapié en que los bombarderos de ambos países actuaron estrictamente de acuerdo al derecho internacional y que no han cometido violaciones al espacio aéreo de estados extranjeros. Al mismo tiempo señalan que la operación fue realizada en el marco del Plan de Cooperación Militar para el 2022 y que no estaba dirigida contra países extranjeros. Amigos, aquí viene un comentario que hemos visto en las redes sociales y que tiene que ver que esto pudiera responder y lo estamos haciendo a manera de pregunta con que tuviera que ver con alguna acción, algún entrenamiento entre las fuerzas aeroespaciales rusas y chinas para defenderse de alguna línea enemiga en un futuro, en un futuro no muy lejano, bien sea entre el Norte y el Dragón Rojo o el Norte OTAN contra la Federación. Y por eso se presume que estuvieran desde ya recurriendo al Pacto de Cooperación Militar y de Amistad que existe entre el gobierno de Xi Jinping y el gobierno de Vladimir Putin, que es más o menos como el artículo 5 de la OTAN. Ustedes saben que el artículo 5 de la OTAN dice que cualquier país o cualquier línea enemiga que agreda a un país miembro de la OTAN en su defecto irían a apoyarlo militarmente y sería una agresión contra todo el bloque. Y esto obviamente tendría una respuesta recíproca por parte de todo el bloque militar. Así que se habla de que es el pacto de amistad suscrito entre China y Rusia. Quiere decir que cualquier ataque o agresión de cualquier país inamistoso, bien sea a China o bien sea a Rusia, en su defecto cualquiera, lo que sea el objeto, algún ataque tendría la respuesta inmediata de su país acompañante o su país amistoso. Estamos hablando Rusia, China. Si atacan a Rusia, iría a China al apoyo militar. Si atacan a Rusia, China iría en apoyo militar hacia la Federación en el Pacto de Amistad y Cooperación Militar. Ahora, en ese sentido, si China es agredido por el país del norte, inmediatamente la Federación saldría a darle su apoyo y así en viceversa. Si fuera Rusia también la que fuera atacada, por ejemplo, a la OTAN, China saldría a darle el apoyo a su homólogo Vladimir Putin. Y ojo a este dato que están recordando en medios chinos. En las últimas horas se conoce el arribo de un bombardero Tu-95 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a China. Recorremos que este avión estratégico de la Federación es un avión capaz de transportar armas nucleares y es la primera vez en toda la historia de las relaciones diplomáticas y militares entre Rusia y China que sucede esto, que un bombardero vaya hasta China y aterrice en una base aérea militar y que esto coincide con la supuesta intromisión o supuestos vuelos de casas de China y Rusia en zona de identificación aérea del espacio surcoreano. Ahora, en las últimas horas se han conocido detalles de lo que ha sido el encuentro de los ministros de defensa del bloque militar en Rumania y desde Bucarest se ha dado a conocer que en principio hablaron del tema invasión Rusia-Ucrania pero en las últimas horas se ha conocido otro tema trascendental que es China para la OTAN y para el norte. Y los detalles los ha dado a conocer el mismo director de la OTAN es decir, China es la talanquera para las aspiraciones hegemónicas del norte y esto sería solo la punta del iceberg. Estamos hablando que muchos pensaban que era Rusia la que podría ser la talanquera para el norte pero no, definitivamente es el gigante asiático el que es, digámoslo así, la talanquera para las aspiraciones de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos que se está enfrentando a un mundo multipolar y efectivamente Occidente está centrando su mirada en el país asiático desde la OTAN que tienen, como lo decimos, las aspiraciones de poder proteger todos los intereses del establishment norteamericano están apuntalando sus maniobras para frenar el desarrollo estratégico de China. Pues en las últimas horas el director de la OTAN, estamos hablando de James Stoltenberg ha hablado sobre el país que dirige Xi Jinping esto fue el foco de atención en las últimas horas por parte de la OTAN y ha dicho que no ven a China como un adversario y ha dicho en forma cuestionable que Occidente o el bloque militar hablará solamente con la administración de Xi Jinping cuando lo necesite, sobre todo para transmitir la posición unida sobre la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Les hago esta pregunta cuando el director del bloque militar dice que no ven a China como su adversario. Espero sus comentarios, hay una cajita de respuestas. Además, en este encuentro de la alianza hablaron de lo que son para el bloque y para el norte los retos a futuro que significa el desarrollo estratégico y el desarrollo militar de China que pone en peligro los intereses y valores del norte a nivel mundial y cómo deben de seguir aumentando su capacidad de resiliencia. Es decir, entiéndase, aumentando el apoyo militar de los aliados para disuadir a China porque los retos, según el director Stoltenberg, son a nivel mundial y debemos de abornarlos unidos. Es el mensaje que ha entregado el director del bloque militar a los aliados. Esto quiere decir, amigos, que la cosa se pone fea. Entiéndase por el tema que pasó hace pocas horas con la renuncia de la presidenta Tsai Ing-wen en Taiwán y la pérdida de muchos municipios allí en las elecciones que dejan prácticamente debilitado al partido demócrata socialista que estaba en el poder allí en Taiwán y que obviamente esto ha sido también la noticia en las últimas horas. El partido que apoyaba abiertamente el separatismo y que estaba siendo apoyado por la administración del norte. Ahora la puja o la guerra comercial está a la orden del día. Estamos hablando de la guerra comercial, microchips, estamos hablando de los semiconductores y ahora pues también tenemos que hablar, por ejemplo, de que el norte está intentando prevalecer su hegemonía como la superpotencia que fue durante décadas y que ahora se tiene que enfrentar al nuevo orden multipolar de Rusia y China que lo están implementando en muchos países en el mundo. Por consiguiente, pues desde el norte están haciendo todo lo posible para que el desarrollo y el expansionismo de Rusia y de China no cede y sea un obstáculo directamente con los aliados para que el desarrollo de estas dos naciones no frene la hegemonía que viene teniendo desde hace muchos años la nación del norte y por eso están pidiendo a la OTAN desde el norte que sancionen a China para que asimismo las empresas que están dentro del país se desplacen a países como Singapur o a otros países del continente asiático y debilitar económicamente a China. Ahora China también está apuntando a su desarrollo estratégico y está invirtiendo muchísimo dinero en lo que es la parte tecnológica y que está muy avanzado en esta parte mucho más que el norte. Ahora estamos hablando por ejemplo de que detrás de todo esto viene que van a hacer su agosto desde el norte porque definitivamente esto tiene que verse como los negocios del norte detrás de los aliados. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Pues mucha atención porque no podemos ver desde Europa que desde Europa con el tema de la ley de la reducción a costa de las empresas que están incitando para que se vayan a Estados Unidos quieren debilitar las economías del bloque con la llamada ley de reducción de la inflación y que esto ha provocado que Francia, Alemania incluso la misma Italia sientan algunas molestias con su patrón digámoslo así desde el norte y le digámoslo así le enfrenten y le declaren en pocas palabras una guerra comercial al norte por este tema de la ley de la reducción de la inflación y esto al parecer con lo que están planteando desde la OTAN y lo que se viene diciendo desde Estados Unidos pareciera ser que también lo quieren hacer a través de China frenar al país del dragón rojo entiéndase como lo decimos lo que está pasando con Europa y que el norte quiere hacer su aguinaldo con el tema del gas apartando a Rusia por la guerra en Ucrania pero es la oportunidad para convertirse en uno de los mayores exportadores del gas licuado y lo hemos hablado en otros videos con estadísticas ahora como no ha funcionado las sanciones hacia Rusia que ha impuesto la Unión Europea y que ha impuesto el norte pues lo que están ahora aprovechando es el tope de precios del petróleo que tampoco está ayudando mucho porque muchos países están temiendo las acciones en represalia por parte de Rusia es decir todo esto se complica un poco más para la Unión Europea pero lo que sí es cierto es que detrás de todo lo que está pasando en las últimas horas quieren poner un plan estratégico en contra del desarrollo económico en contra del desarrollo industrial y en contra del desarrollo militar de China así que lo que está pasando por ejemplo con Europa hay que decirlo las sanciones antirrusas las está pagando es el mismo pueblo y en estos momentos pues la inflación está pasando de factura a muchos gobernantes europeos que se están dando cuenta que están haciendo fiesta a costa de las sanciones que está imponiendo la Unión Europea a los rusos pero los más beneficiados es el norte bueno Estados Unidos y la Unión Europea mucha atención están haciendo planes para confiscar dineros que fueron congelados de Rusia en su territorio y que lo quieren destinar a la reconstrucción de Ucrania la información es que el norte y la Unión Europea consideran quedarse con 300 mil millones de activos de Rusia la mayoría de los cuales están en reserva de divisas extranjeras que pertenecen al Banco Central de Rusia se estaría metiendo en un tremendo lío y todavía no ha salido hasta la hora que estamos grabando el video un pronunciamiento por parte de la federación y estamos hablando que estos dineros están congelados en territorio europeo recordemos que desde que se inició en febrero la operación Estados Unidos y los aliados impusieron las sanciones contra Rusia entre la que se encuentra pues la congelación de estos 300 mil millones de dólares que no es ninguna plata ningún poquito esto es mucha plata la que se van a quedar y ahora pues están hablando de que la excusa es para enviar los dineros a Kiev altos funcionarios del norte ya han comenzado a pedir que se confisquen estos dineros para llevarlos a Ucrania y que serán destinados para la reconstrucción del país que dirige Polomir Zelensky recordemos que el 30 de noviembre representantes de la comisión europea organizaron una reunión para discutirla en Bruselas esta propuesta mientras tanto la von der Leyen propuso crear una estructura especial para administrar los activos congelados a Vladimir Putin de otro lado el norte en junio hablaron y dijeron que iban a incautar este dinero perteneciente a empresarios rusos a quienes llamaron los oligarcas y unos meses después el comisario de la justicia declaró que los estados miembros iban a congelar 17 mil 400 millones de euros estamos hablando 18 mil millones de dólares supuestamente la riqueza fue distribuida de forma desigual en toda la unión europea adicionalmente en noviembre en un comunicado informaron a la CE que la unión europea había congelado 68 mil millones unos 70 mil millones de dólares en activos rusos de los que hasta 50 millones de euros están en Bélgica y otros 55 mil millones en euros en Luxemburgo de esta forma pues escuchen bien porque en las últimas horas el Kremlin advirtió escuchen bien es la respuesta que está dando la federación de última hora advirtió que estas medidas podrían suponer un duro golpe para el norte y la unión europea y que corren el riesgo de perder la confianza de los propietarios por tomar algo que no les pertenece destacó que estas acciones indican el principio de santidad de la propiedad privada de occidente y por su parte Meddeyev ustedes saben que Meddeyev lanza declaraciones muy fuertes contra el norte y se ha aventurado a decir en las últimas horas que Moscú tendría que confiscar el dinero y las propiedades de inversores extranjeros allí en Moscú y en todo el territorio ruso si los países extranjeros aprueban leyes que permitan un robo de facto de los activos rusos con todo y estos inversores que no serían responsables de las sanciones de sus tonos gobiernos Meddeyev agregó que los activos de Rusia son 300 mil millones una feliz coincidencia que permitiría recompensar a Rusia la congelación significa mucha tensión que las autoridades del país donde se encuentre el dinero impiden que el propietario pueda disponer de él el 24 de noviembre Ursula von der Leyen habría informado que continúan adelante con el número paquete de sanciones a Rusia aunque no ofreció detalles sobre las medidas que podría contener la nueva ronda de sanciones de la Unión Europea y con esta noticia llegamos a la parte final de este video informativo agradeciéndoles a todos ustedes Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido soy Diego Rivera un abrazo para todos y seguiríamos informándoles a todos ustedes de las noticias más relevantes del mundo aquí en Noticias de Última Hora y en Noticias Internacionales Mundo los invito a que se suscriban a que nos dejen su comentario en la cajita de respuesta apreciamos mucho todos sus comentarios y los invitamos también para que se suscriban a nuestro canal y nos escuchamos en el próximo video un abrazo para todos Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!